¡SANGA PA CHA PASA! SANGA PA CHA PASA PASA! SANGA PA CHA PASA! SANGA PA CHA PASA! ¿Qué tal? SANGA PA CHA PASA! SANGA PA CHA PASA! ¡Qué pedo! ¡Pero! ¿Qué pedo? ¡Párate! Quiero dormir! ¿Qué es? ¡Quién! ¿Qué... ¿Qué es? ¿Jugar? ¿No? ¡Ey! Yo duérmete, tu... ¡Eres miedo! ¿Qué pedo? ¡Meli, ya! ¡Meli, ya, güey! ¡No, no, no! ¿No qué, güey? ¿Qué? ¡No, no! ¿Qué, güey? ¡Ay, no! ¡Ay, ya! ¡Eh, no mames! ¡Yo qué, güey! ¡Vámonos, déjame! ¡No! ¡Me la tevía, güey! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué acaba de pasar, güey, con texto? ¿Qué, güey? ¿Qué pedo? ¿Sigue impusida? ¡Ay, no mames! 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 ¡Ay, no mames!